Esta noche tengo ganas de cantar Es el día de un santo que cumple la novia mía Amaneciendo, que iré que te amaneciendo Que perdonen los vecinos y vuelven a salir a la vía Amaneciendo, que iré que te amaneciendo Tú a ver lo bonito de la lluvia, que no me estoy oyendo Amaneciendo, que iré que te amaneciendo Siento por aquí mi tierra, que viva la isla mía ¡Esa! No te sientas así, no te quise ofender Tú no puedes en mi intención Sácalo bailando, coño Solo viene por mi corazón Oye José Canarda Es muy claro que tú no la sientes por mí Yo lo entiendo, está bien Te lo quiero decir y te atender Y a donde vayas, vas a encontrarte Algún límite ni dos o que te dé para ver romántica A donde vayas, mande a mi frase Toca a nadie en tu mano y un beso le pedirá Con tu mirada Entonces no te aconseguiré Lo que es sentir amor así Quieres que no se ríe más de ti Cuando no pasan tan solo lástima Entonces solo pensarás Y si es de mi amor por ti Si asciendes tu barbina y la sueldo Pero si no es tu llanto fe En fin Esta música ronda muchachos ¡Loco viejo! Ay no sé qué hacer Ay no sé qué hacer Vivo enamorado de tu querer Ay no sé qué hacer El hombre que bebe agua tiene el problema Vivo enamorado de tu querer Sin ti no quiero la vida Sin ti mi vida es un botón Ay Todos me pueden descargarme Soy una y si me quedo con tu amor De las lagas en la mesa Porque está enamorado de tu amor Ay no sé qué hacer Ay no sé qué hacer Vivo enamorado de tu querer Ay no sé qué hacer Ay no sé qué hacer Vivo enamorado de tu querer Y eso recibo Y eso recibo Oye Mardita Mardita sea Por siempre mal Decide tu amor Deseo Deseo No te te mueras Deseo Como acá dice el tema coño Dice Esta engaña Ay Que te llora el corazón Que padece lentamente Toma poco y con dolor Te abandonas Te abandonas Te abandonas sin pensar Que en el resto de tu maldita vida No tendrás felicidad Ay no Y no puede haber Y no puede haber Con una de mis compañías Otra mujer Igual que tú No, 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 no puede haber Tu desgracia semejante, tu desgracia semejante Igual, mostrándome Igual que tú Con igual emociones, con las sensaciones Que hay contra tu risa, no ve Ay, con esta mirada atenta A mi diferencia, cuando todavía te va Ay, con un lápiz no apacía La capacidad de aguantar el ritmo Desde que acabó Ay, con esta misma suma Pégale en el palo el ruido del filián Dice, rosa no puede Juro Parece claro que Aún estoy empenentado de esa mala Esa es la cosa más De mi mente Esto es una fiesta hoy No es de muchachos ¿Tú? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gracias!